Soy mía Soy mía Bienvenido Bienvenido Bueno, no pases nada antes de vos Estás solito acá Para Morena Está ahí Ya Yo me la voy a llevar a la abuela, eh La llevo conmigo a la abuela La festista La festista es la女 Es la otra Pero Acabó La Chachana Se apagó ¡Suscríbete!